Y tratar de dialogar, de abrir una conversación con ustedes. Nos dará mucho gusto que al final del documental podamos platicar ampliamente. Que a veces el alcohol y otro tipo de vicios no son refugios para guardar lo que nosotros sentimos. Mejor acudir a alguien y pues tener confianza con otras personas. Y no refugiarnos en el alcohol, en los vicios. Y es bueno expresarnos con las personas que tenemos confianza para no caer en las drogas o en el alcohol. Muchas gracias. Es importante expresarnos con el dinero con las mismas personas. Platicar y pues para expresarnos. Por ejemplo, si algún familiar o amigo les cuenta sobre su problema, saber apoyarlo para buscar comunicación y para poder prevenir el suicidio. Sí es muy importante hablar sobre el suicidio ya que podríamos evitar más suicidios. Y para evitarlo necesitamos desahogarnos con un familiar de confianza que nos pueda apoyar. Y para que nos mantengamos sanos mentalmente y psicológicamente. ¡Suscríbete! 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 Gracias.